¿Sabes? Hace tiempo que creo que odio a mis vecinos. Bueno, a ver, a mis vecinos vecinos, no, pobrecitos, qué culpa tienen, ¿no? Lo que odio es el concepto de vecino, de tener gente cerca, los ruidos, todas estas cosas incómodas. Así que llevo tiempo dándole vueltas a la idea de vender la casa y comprarme alguna casita en el campo, tranquilo, en medio de la naturaleza, de los árboles y, efectivamente, sin vecinos. En fin, el problema es que cuando tuve esta idea me encontré con que no sabía qué hacer, de manera que tuve que recurrir a algunas lecturas, alguna información. Y me acordé de un libro que leí hace muchos años y que me encantó, que es uno de mis libros favoritos, de hecho, que es Walden, del filósofo Thoreau. Muy interesante, la verdad, muy interesante, os lo recomiendo. Pero bueno, quédate por aquí y dentro de un rato te cuento un poco más sobre este libro. Hola, esto es Spanish with Quotes o, como decimos en la lengua de Baltasar Gracián, español con citas. Tu canal para aprender y mejorar el español a partir de citas y frases famosas. ¡Vamos allá! No quisiera que nadie adoptara mi modo de vida por causa alguna. En esta frase hay unas cuantas cuestiones de gramática y de vocabulario muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, lo dejamos para la segunda parte del vídeo y os comentaré. Como te decía antes, esta frase pertenece al libro Walden, del filósofo norteamericano, Henry David Thoreau, y en este libro Walden cuenta su experiencia de vivir durante dos años en una cabaña de madera construida por él mismo con sus propias manos, en un bosquecito cerca de la ciudad de Concord, Massachusetts, donde él nació, donde vivía su familia. Y en en este paraje, en este lugar, junto a la laguna Walden, de ahí el título del libro, se retiró durante dos años para vivir la experiencia de contacto con la naturaleza, de soledad. Y bueno, no sé si para quien no conozca este libro, lo recomiendo vivamente. El movimiento trascendentalista es un movimiento religioso, místico, filosófico, que se desarrolló en la primera mitad, o en el centro más bien del siglo XIX, en la zona de Nueva Inglaterra, especialmente en Boston, Concord, y precisamente fue en Concord donde tuvo su epicentro, puesto que era la primero la ciudad natal de Thoreau, fue la ciudad a donde fue a vivir Emerson. El pensamiento trascendentalista de Emerson nace en un momento en el que los Estados Unidos ya comenzaban a dejar ver este desarrollo industrial, que bueno, en los años siguientes sería tan característico, y una serie de personas, sobre todo intelectuales y religiosos, pertenecientes a las iglesias unitaristas, que se concentraban principalmente en la zona de Nueva Inglaterra, como decía, pues esta serie de personas empiezan a propugnar, a promover una especie de vuelta a la naturaleza, a una especie de estado más primitivo, sobre todo para ellos lo importante era el que el individuo estuviera en contacto con la naturaleza. A nivel religioso es que la naturaleza sería algo así como que Dios no es algo que está alejado de nosotros o del mundo, sino que Dios forma parte de la naturaleza. De ahí esas acusaciones de panteísmo que sufrió Emerson. Entonces, para los trascendentalistas, la naturaleza se ve como una especie de fuente de inspiración y sobre todo de guía para la vida. Entonces, dentro de esta idea, Thoreau en Walden, voy a leer ahora la frase completa, pero si me permitís, en lugar de leerlo en esta traducción que es de la que he extraído la cita de antes, voy a leerla en esta otra. Por cierto, todas las referencias a los libros que estoy usando los tendréis en la descripción del vídeo. Voy a leer el párrafo completo de donde está extraída esta frase porque es muy interesante. Permitidme un momento. No querría yo que nadie adoptase mi modo de vida bajo ningún concepto, pues aparte de que antes de que lo haya hecho suyo puede que yo haya encontrado otro, mi deseo es que existan en el mundo tantas personas diferentes como sea posible y que descubra cada una de ellas su propio modo de vida y lo siga a su manera y no a la manera de su padre o de su madre o del vecino. Bueno, como vemos en este fragmento, lo que Thoreau nos dice no es que no le imitemos, sino que cada persona debe ser capaz de encontrar su propio camino, su propia manera de hacer las cosas, pero siempre en contacto con esta naturaleza, no entendida solamente como las plantas y los árboles y los bosques, que también, sino en contacto con la naturaleza interior, con la verdad de cada persona, la verdad que somos cada uno de nosotros. Y creo que es una de las cosas más importantes que a mí me ha transmitido este fragmento, que por cierto me recuerda mucho a las palabras de un filósofo muy, muy famoso, René Descartes, en español decimos René Descartes, que en su discurso del método, del cual tengo aquí un ejemplar, voy a leeros una frase porque creo que es muy interesante ver la comparación. No podía yo elegir a una persona cuyas opiniones me parecieran preferibles a las de las demás, y me vi como obligado a emprender por mí mismo la tarea de conducirme. A mí este fragmento de Descartes, del discurso del método, me recuerda bastante a las palabras de Zoró cuando dice que deseo que existan tantas personas diferentes como sea posible y que descubra cada una de ellas su propio modo de vida. Pero bueno, ya iré descubriendo en esta serie de vídeos que yo no soy un experto, aunque soy muy aficionado a la lectura de libros de pensamiento. Me interesa mucho, pero experto no soy en absoluto, por eso me parece que sería muy interesante que pudiéramos hablar directamente cara a cara, aunque sea a través de una pantalla, porque a mí me encantaría aprender de vosotros y lo que yo podría aportar es la parte segunda de este vídeo, que es la explicación de la lengua española, que no es cosa poco importante. Si te está gustando este vídeo, me puedes dar un like y eso sí, te voy a pedir que dejes comentarios debajo del vídeo, porque así podemos tener una comunicación un poquito más cercana y más fluida. Como te decía, me encantaría poder hablar contigo un rato sobre este tema o sobre los temas de los que traten los próximos vídeos. Y quiero informarte que en la caja de descripción del vídeo tendrás un enlace a mi página web, donde podrás reservar una hora de conversación conmigo sobre alguno de estos temas. Bueno, dadme un minuto que me he quedado sin café, voy a prepararme otro y vuelvo para hablaros de aspectos de la lengua española que hay muchos y muy interesantes en la cita de hoy. Ahora nos vemos. Bueno, pues vamos a la parte de lengua, que es la que a muchos también nos interesa. Y primero quería dejar claro una cosa. Evidentemente, yo todas las citas, todas las frases en los sucesivos vídeos las voy a decir en español. Pero está claro que Foró no escribió en español, sino en inglés, que es su lengua materna. De modo que vamos a trabajar con traducciones. De hecho, en este caso, la frase la hemos extraído de esta edición de la Editorial Cátedra. Y la edición del Walden de Henry David Foró es de Javier Alcoriza y Antonio Lastra. Y quiero también mencionar la otra edición con la que estoy trabajando, que es traducción de Carlos Jiménez Arribas. Así que intentaré que no olvidar siempre mencionar a los traductores de los textos sobre los que vayamos a trabajar. Bueno, pues vamos en primer lugar. Vamos a ir grabando la pantalla. Vamos en primer lugar con la frase. Bueno, voy a leer la frase que analizaremos. Que en esta traducción de Javier Alcoriza y Antonio Lastra dice. No quisiera que nadie adoptara mi modo de vida por causa alguna. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar. No quisiera que. Bueno, tenemos la frase no quisiera que. Y aquí hay una serie de cuestiones interesantes que son, en primer lugar, vamos a cambiar el color. Vemos que tenemos aquí un verbo en subjuntivo. En concretamente, en pretérito imperfecto de subjuntivo, quisiera. ¿Y por qué quiero mencionar este punto? Pues porque lo que siempre habréis estudiado, lo que se dice en todos los manuales, es que el verbo principal de una oración, en principio, nunca puede estar en subjuntivo. Dado que el verbo principal de la oración es lo que enuncia, lo que transmite un mensaje. De modo que su modo verbal natural es el indicativo. Pero, hay algunas ocasiones, esta es una de ellas, en las que esta regla se puede romper y de hecho la rompemos. Fijaos que tenemos el verbo querer, un verbo que expresa deseo. Y, me gustaría leer la traducción de Carlos Jiménez Arribas. No querría yo que nadie adoptase mi modo de vida. De manera que vemos, en esta traducción, vemos un uso más estándar, digamos, más correcto del verbo. Pero, puesto que dice no querría, un condicional, voy a escribirlo, no querría. Mientras, uy, se le ha olvidado el acento. Mientras que en el texto de Javier Alcoriza, la otra versión, dice no quisiera. ¿Y esto por qué? Porque, con el verbo querer, para expresar un deseo irreal o... Sí, un deseo que no es algo que se tiene que realizar inmediatamente, aunque la forma correcta, canónica, digamos, es no querría que o querría, coloquialmente podemos, sin ningún problema, utilizar el imperfecto de subjuntivo. No quisiera o quisiera. Por ejemplo, podríamos decir, no sé, si entramos en una zapatería, pues podemos decir, quisiera ver algunos zapatos verdes. A ver si la inteligencia artificial funciona y me lo transforma, sí. Quisiera ver algunos zapatos verdes. De modo que aquí vemos que podemos perfectamente el verbo querer utilizarlo en imperfecto de subjuntivo precisamente para expresar un deseo. En segundo lugar tenemos adoptar, no quisiera yo que nadie adoptara. Bueno, aquí es bastante más sencillo, vamos a ir mucho más rápido. No quisiera que nadie adoptara. Bueno, pues aquí sencillamente lo que tenemos es un verbo uno que expresa deseo, de modo que el verbo dos tiene que ser obligatoriamente subjuntivo cuando se trata de personas diferentes. Por ejemplo, si fuera la misma persona, no quisiera adoptar. Donde yo no quisiera, el sujeto de querer es yo y el sujeto de adoptar también es yo. No quisiera adoptar. Pero aquí tenemos que el sujeto de quisiera es yo, mientras que el sujeto del verbo dos es nadie. Subjetos diferentes, verbo dos en subjuntivo. Sí que me gustaría llamar la atención al hecho de que tenemos un imperfecto de subjuntivo. ¿Y esto por qué? Porque cuando el verbo uno, como he dicho, es un verbo de sentimiento, rige subjuntivo, pero además aquí tenemos el verbo uno en imperfecto de subjuntivo, aunque la forma correcta, correcta, hemos visto antes que debería ser condicional. Y se da la circunstancia de que el verbo en condicional gramaticalmente funciona como pasado. Da igual si el condicional tiene un significado de presente, de futuro o incluso de pasado, imposible, irreal, como sea, independientemente del significado del verbo condicional, su mecanismo gramatical, su naturaleza gramatical es de pasado. De manera que el verbo dos, que sabemos que tiene que ser subjuntivo por el significado del verbo uno, que es querer, por la gramática de ese mismo verbo uno, sabemos que el verbo dos tiene que ser imperfecto de subjuntivo. Tercer lugar, tenemos la expresión, pasamos ahora a léxico, tenemos la expresión, por causa alguna, por causa alguna. Dejadme un segundo que compruebe como lo traduce Carlos Jiménez Arribas, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, muy interesante. Vamos a ponerlo aquí, bajo ningún concepto. Bueno, pues lo interesante que hay en esta expresión, en la primera, la de la traducción con la que estamos trabajando, es que tenemos la palabra alguna, que es un determinante afirmativo, pero, sin embargo, en la otra traducción aparece ningún concepto. ¿Cómo es posible? En una frase la palabra es negativa, y en la otra la palabra es afirmativa. Bueno, pues esto es porque, como nos dice literalmente la Real Academia, cuando el indefinido alguno va pospuesto al sustantivo tiene sentido negativo y equivale a ninguno. De modo que las dos frases tienen el mismo significado, como no puede ser de otra manera, puesto que es la traducción del mismo libro. Pero en el primer caso dicen, por causa alguna, con el indefinido detrás, afirmativo, pero significa ningún concepto, ninguna causa. Y para terminar, tenemos la expresión modo de vida. Y aquí, ¿no os pasa a vosotros que muchas veces tenéis muy claro lo que una idea, un concepto significa en vuestra lengua, pero os sentís incapaces de explicar el significado exacto? Pues tengo que confesar que eso me está sucediendo a mí con esta expresión. No es que no sepa lo que significa. Es que yo quería explicaros o quería mostraros la diferencia, perdón, tres expresiones diferentes que son modo de vida, forma de vida, manera de vida, y se me está ocurriendo y se me está ocurriendo en este momento una cuarta, que es estilo de vida. Y la cuestión es la siguiente, que modo, forma, manera y estilo de alguna manera las podríamos considerar como palabras sinónimas, es decir, que tienen el mismo significado. pero con los significados hay que tener cuidado, los sinónimos son un animal peligroso, me gusta llamarlo, porque aunque sobre el diccionario puedan tener significados iguales, luego la realidad nos dice que es todo lo contrario, que no es lo mismo. Os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero creo que lo vais a ver muy claro. Imagino que todos vosotros sabréis que un sinónimo del verbo morir es el verbo fallecer. Yo puedo decir durante el incendio ha fallecido una persona o ha muerto una persona, ningún problema. Sin embargo, tenemos una expresión que es morirse de risa y no puedo decir fallecer de risa, porque son dos expresiones, bueno, de hecho la segunda, fallecer de risa, directamente es que no existe en español. Con lo cual, cuidado con los sinónimos. Hasta donde yo entiendo, porque no he conseguido encontrar por ninguna parte la diferencia exacta entre estas cuatro expresiones. Para mí, el modo de vida es la manera en la que una persona de manera individual desarrolla su vida, a nivel económico, social, moral, muchos aspectos. La forma de vida se refiere más bien al día a día, como es la limpieza en su casa, qué tipo de comida se alimenta, con qué personas va, cosas así. La manera de vida es un poco más ambigua, no sabría muy bien. Marea de vida, yo creo que se refiere más, cuando yo lo he usado y he oído que lo usaban, se refiere más a un juicio, si es una manera correcta o no correcta, moral o inmoral, algo así. Y bueno, y estilo de vida, digamos que es, sobre todo, hacia el exterior, de cara al resto de personas, como una persona actúa intentando proyectar una imagen. pero algo que se va a repetir mucho en estos vídeos es mi absoluta ignorancia, porque siempre continuaremos aprendiendo, incluso yo, profesor de español. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito, igual que antes, a suscribirte, ponerme un like, marcar la campanita para que YouTube te recuerde que hay vídeo nuevo. Intentaré que haya un vídeo cada jueves y que sean todos igual de interesantes. Bueno, hasta pronto.